¿Quieres una fruta del diablo pero eres pobre? No te preocupes, estas frutas del diablo son tan mierdas que un tomo de samurayosho te sale más caro. La agua, agua no mi, te da jabón gratis para que te quites lo otaku. Y lanza unas burbujitas pajeras que le drenan la energía a quien sea tan torpe y pelotudo como para no esquivarlas. Además de que los efectos se van si le echas agua, la kilu kilo no mi, pinche fraude de fruta, te deja controlar tu peso con un límite de 10.000 kilos. Aunque si eres fan de One Piece de seguro no la necesites. Otra fruta con ataques fáciles de esquivar. Ah si, puedes reducir tu peso a un kilogramo. Lo cual no te dejará volar pero si caer con estilo. Y para finalizar la matomato no mi, tienes que estar bien pendejo, bien pendejo para comprar esta fruta. Te permite dirigir todo lo que lances con tus manos a un objetivo predeterminado. Suena bien hasta que te das cuenta que primero debes tocar al objetivo. Solo puedes tener dos a la vez. Y todo lo que le lances puede ser detenido con medios normales.